Muy buenos días Juan Carlos, buenos días a los oyentes de Madras 2 Es Serio. Realmente eso es una problemática que se ha venido presentando desde hace muchos años. Inclusive en el 2019 yo hice una nota pública donde mostraba un poco la situación que sucede allí en este sector, en la vereda, la oriental, eso es interveredal de Huacamayas, núcleo veredal Huacamayas, la vía que comunica de la abeja al sector de Huacamayas y al sector de Portospina, donde Cañolafuga realmente se sale de su cauce, inunda una parte de la vía y en ocasiones es tanta inundación que tapa toda una moto. Inclusive hay ocasiones donde ya hay motos que se han dañado Juan Carlos. ¿Desde qué año viene sucediendo eso? Uy Juan Carlos, eso desde hace mucho tiempo, inclusive yo creo que yo no había ni nacido cuando ya sucedía esta situación. Es una parte de la vía que está demasiado baja, entonces el caño se tira por ahí y deja incomunicado a gran parte del núcleo real Huacamayas. Cuando se presentan esas crecientes, ¿las comunidades qué deben hacer o qué rutas toman para venir aquí a San José del Guaviare? Pues Juan Carlos, es complicado el tema porque realmente cuando sucede esta situación, mucha gente allá vive de la lechería, de la ganadería y en ocasiones los señores que van a recorrer el producto no pueden bajar por este sector y la comunidad incluso cuando tiene que salir a San José a hacer sus diligencias o viceversa, lo que tienen que hacer es que tienen que dar la vuelta por Buenos Aires y realmente ahorita como está el precio del combustible, la situación se pone un poco precaria. Y la situación en estos momentos de los campesinos y también usted como líder comunal de la vereda Huacamayas, usted ya puso en conocimiento eso de la gobernación del Guaviare, la alcaldía municipal y cuál es la solución para que esto nunca más se inunde más. Pues Juan Carlos, en ocasiones anteriores con otras administraciones habíamos tocado el tema, pero pues realmente no pasó nada. Con estas administraciones no realmente hubiera tocado el tema, sería el tema de que los presidentes de Junta de Acción Comunal se reunieran y tocaran esta situación con la administración municipal y departamental. Pues yo creería que la solución para este tema es como un relleno ahí y unos tubos o algo, pero realmente quien debe saber de esto es los profesionales de las administraciones que son las personas que saben de estos temas. ¿Y en estos momentos cómo está la comunidad de toda esa zona de Huacamayas? Pues hoy, inclusive hoy no hubo paso. El día de hoy no hubo paso porque amaneció eso demasiado rebalsado. Hay varias personas de ahí de la vereda San Cristóbal y Portospina que intentaron salir y no pudieron. Entonces los que tenían demasiada urgencia pues tuvieron que dar la vuelta que hay que dar por la vereda de Buenos Aires. Ahí estamos conociendo la situación de las veredas Trocha Oriental, San Cristóbal y Huacamayas de esta vía que siempre resulta inundada cada vez que llega la temporada de lluvias. A usted, Dubercano, gracias por comentarnos toda esta situación. Muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Marandú Estéreo por dar la oportunidad de expresarnos para que la comunidad del municipio de San José y el departamento del Guadalajara conozca un poco la problemática que se viene presentando en algunos sectores. Muchas gracias.